Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni con más que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni con más que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Yeah, coge el celular si no está Me tira cuando él se acuesta Solo dime dónde tú estás Baby, que yo sé que usted se presta Y sin que nadie sepa, no comemos como a ti te gusta Un bellaqueo como de los tiempos de la UTA Si me vea y no hay nadie, rápido me busca Prohibido para ella, pero ella me busca Una demonia cuando con sus amigas se juntan Ella se monta, la pistola no la asusta Tú me debes algo, baby, te la tiene a punta Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni con más que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos Baby, solo llame yo con esto Y si estás con él, ponlo en silencio Él no tiene que saber lo que hacemos Si te veo, ni con más que no comemos No me pertenece, pero nos queremos Y si nos vemos en la calle, no nos conocemos No me pertenece, pero nos vemos en la calle